¡Vamos! ¡Grabamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Acción! ¡Corte, corte, corte! ¿Qué está pasando, Leslie? ¡Concéntrate, por favor! ¡Nos estás haciendo perder el tiempo a todos! ¡Vamos! ¡Retomamos! ¡Luces! ¡Cámaras! ¡Acción! ¡Acción! ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias. Te diré cuánto me gustas, de verdad lo haré. Te diré cuánto me gustas, cuánto tú me encantas, y que en la verdad yo me muero por tu amor. Yo solo quiero amor, 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 amor. Yo solo quiero amor, amor, amor y más amor. Yo solo quiero amor, 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 amor. Yo solo quiero amor, amor, amor y más amor. Te diré cuánto me gustas, cuánto tú me encantas, y que en la verdad yo me muero por tu amor. Yo solo quiero amor, 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 amor y más amor. No sé cómo decirte, y es que tú, la verdad es que me gustas, qué rico, y solo quiero más amor. Tú sabes que me muero por tu amor, y de Perú tú eres la más bonita. Desde Ecuador hoy te vengo a cantar, esta poción de bomba sabrosita. Tú sabes que me muero por tu amor, y de Perú tú eres la más bonita. Desde Ecuador hoy te vengo a cantar, esta bomba para ti, Chulita. Yo solo quiero amor, 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 amor. Yo solo quiero amor, amor, amor y más amor. Yo solo quiero amor, 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 amor y más amor. ¡Vamos, emocion 고�osa, Atlántico,大概 8,710, Transfer cuando acertara tu amor por tu amor. intento volver mejor poner en la Tano, Transfer cuando huirca el amor debere kilos. Yo solo quiero amor, 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 amor Mejor, Ты vengo, quiero amor, 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 amor La mejor decisión que he podido tomar Es dejarte de amar Es dejarte de amar Cuando llega la noche y me pongo a pensar Qué fácil no será el poderte olvidar Luego recuerdo cuánto daño me has hecho Que hoy mi corazón tú lo has deshecho Cuánta rabia hoy siento, cuánta rabia hoy siento Más me duele olvidarte Pero tengo que hacerlo Lo que hubo una vez O ya murió Así muero intentando liberarte No vuelvo lo juro por Dios Lo que hubo una vez O ya murió Y prometo borrarte también los recuerdos de mi corazón De mi corazón Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La mejor decisión que he podido tomar Es dejarte de amar Es dejarte de amar Cuando llega la noche y me pongo a pensar Qué fácil no será el poderte olvidar Luego recuerdo cuánto daño me has hecho Que en mi corazón tú lo has hecho Cuánta rabia hoy siento Cuánta rabia hoy siento Más me duele olvidarte Pero tengo que hacerlo Lo que hubo una vez O ya murió Así muero intentando olvidarte No vuelvo lo juro por Dios Lo que hubo una vez O ya murió Y prometo borrarte también los recuerdos de mi corazón De mi corazón Y seguimos bailando Con corazón serrano Así, así Báilalo, báilalo Me dices Me dices Que tengo olvidarte Porque eso es lo mejor Para los solos Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Me dices Que debo olvidarte Porque eso es lo mejor Para los dos Pero cómo crees Que amándote tanto Puedo de mi alma arrancarte Quizás para ti Resulte muy fácil Pero para mí Es algo imposible No puedo intentarlo Pensarlo a sufrir Como le digo al corazón Que te olvide Inténtalo tú A ver si puedes Sacarme de tu vida A ver si logras Olvidar todo mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé Que jamás puedo olvidarte Será difícil Para mí acostumbrarme A vivir sin ti Como te olvido Inténtalo tú Corazón cerrado Si puedes olvidarme Hazlo tú Porque yo sé Porque yo sé Que nunca lo voy a hacer Perderte ahora Es perder Mi luz Porque yo sé Que por siempre Te amaré Me compararás Con quien me reemplaces Y vas a maldecir El por qué me cambiaste Y sé que no podrás Jamás olvidarme Te equivocaste Mi corazón No se manda Inténtalo tú Inténtalo tú A ver si puedes Sacarme de tu vida A ver si logras Olvidar todo mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé Que jamás puedo olvidarte Será difícil Será difícil Para mí acostumbrarme A la soledad Como te olvido Inténtalo tú Oh, oh, oh Yeah, yeah Y toda la calidad internacional de Corazón Serrano Y esa canción ya, ya ponen a bailar hasta el Perú y el mundo Siente de toda la calidad que recibe en Igonabra de Corazón Serrano Morena la ingratitud, ay, ay, con que me encanta tu pecho Ay, ay, morena, hace que de ti me aleje Ay, 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 y entre lágrimas desecho Ay, ay, morena, hace que de ti me aleje Ay, 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 y entre lágrimas desecho Ay, ay, morena Corazón Serrano Y la palabra que suena mi gente Sa, sa, que suena Perú Ni contigo ni sin ti Ay, 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 pasare esta vida quieto Ay, ay, morena Contigo porque me matas ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay ¡Ay, morena! ¡Ay, morena! ¡Ay, morena! Eso no te olvidarás Ni las cosas que vivimos Nunca, nunca volverás Aquel amor Aquel amor Aquel amor que me diste Aquel amor Aquel amor Aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme Siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme En tu mente me tendrás Aquel amor Aquel amor Aquel amor que me diste Aquel amor Aquel amor Aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme Siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme En tu mente me tendrás ¡Ese es eso! ¡Vamos! ¡Seguimos bailando Corazón serrano Para todito en Perú ¡Vamos! ¡Vamos! Aunque pienses olvidarme Siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme En tu mente me tendrás Porque todo lo que hicimos Eso no te olvidarás Ni las cosas que vivimos Nunca, nunca volverás Aquel amor Aquel amor Aquel amor Aquel amor que me diste Aquel amor Aquel amor Aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme Siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme En tu mente me tendrás Aquel amor Aquel amor Aquel amor Aquel amor Aquel amor que me diste Aquel amor Aquel amor Aquel amor Aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme Siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme En tu mente me tendrás ¡Leganos a Plaza Fuerte Perú! 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 ¡Vamos, grabamos! ¡Tres, dos, uno, acción! ¡Corte, corte, corte! ¿Qué está pasando, Leslie? ¡Concéntrate, por favor! ¡Nos estás haciendo perder el tiempo a todos! ¡Vamos, retomamos! ¡Luces! ¡Cámaras! ¡Acción! Olvídate de mí ¿Cómo yo trataré? Si un día fue infeliz Lo nuestro se acabó Olvídate de mí ¿Cómo yo trataré? El viaje entre los dos Hoy día terminó Si vamos a llorar Si vamos a llorar Si vamos a llorar Si vamos a sufrir Sabíamos los dos Que todo era ilusión No quiero más pensar ¿Qué nos puede pasar? Amando a tempestad Mejor es renunciar Olvídate de mí ¿Cómo yo trataré? ¿Cómo yo trataré? No hay nada que extrañar De este prohibido amor De este prohibido amor ¿Cómo yo trataré? No hay nada que extrañar De este prohibido amor 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 Amor, 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 amor Muy bien chicos Hemos terminado con esta parte Nos preparamos para el siguiente video Por favor Eso es Servanón Perú y Ecuador Para gozar con ustedes Una muchachita Una muchachita Una muchachita Y hoy sé qué haré, qué haré Cuando te vuelva a ver Te diré cuánto me gustas De verdad daré fe Y yo ya sé qué haré Y yo ya sé qué haré, qué haré Cuando te vuelva a ver Te diré cuánto me gustas De verdad lo haré Te diré cuánto me gustas Cuánto tú me encantas Así que en la verdad yo me muero por tu amor Yo solo quiero amor, 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 amor Yo solo quiero amor, 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 amor y más amor Sonando Corazos secanos 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 Te diré cuánto me gustas, cuánto tú me encantas, y que en la verdad yo me muero por tu amor Yo sólo quiero amor, 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 amor No sé cómo decirte, y es que tú, la verdad es que me gustas, qué rico, y sólo quiero más amor ¡Una huya! ¡Eso! ¡Quítalo! ¡Puedo bailar así! Tú sabes que me muero por tu amor, y de Perú tú eres la más bonita Desde Ecuador hoy te vengo a cantar, esta fusión de bomba sabrosita Tú sabes que me muero por tu amor, y de Perú tú eres la más bonita Desde Ecuador hoy te vengo a cantar, esta bomba para ti chulita Yo sólo quiero amor, 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 amor Yo sólo quiero amor, amor, amor y más amor Yo sólo quiero amor, 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 amor Yo sólo quiero amor, amor, amor y más amor ¡Una bulla para el Grupo B! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos mucho! ¡Una bulla Ecuador! ¡Una bulla Ecuador! ¡Suscríbete al canal! La mejor decisión que he podido tomar Es dejarte de amar, es dejarte de amar Cuando llega la noche y me pongo a pensar Qué fácil no será el poderte olvidar Luego recuerdo cuánto daño me has hecho Que hoy mi corazón, tú lo has deshecho Cuánta rabia hoy siento, cuánta rabia hoy siento Más me duele olvidarte Pero tengo que hacer lo que hubo una vez Oh, ya murió Así muero intentando liberarte, no vuelvo, lo juro por Dios Lo que hubo una vez, oh, ya murió Y prometo borrarte también los recuerdos de mi corazón De mi corazón De mi corazón La mejor decisión que he podido tomar Es dejarte de amar, es dejarte de amar Cuando llega la noche y me pongo a pensar Qué fácil no será el poderte olvidar Luego recuerdo cuánto daño Lo que me has hecho Que hoy mi corazón, tú lo has deshecho Cuánta rabia hoy siento, cuánta rabia hoy siento Más me duele olvidarte Pero tengo que hacerlo Lo que hubo una vez, oh, ya murió Así muero intentando liberarte, no vuelvo, lo juro por Dios Lo que hubo una vez, oh, ya murió Y prometo borrarte también los recuerdos de mi corazón De mi corazón Y seguimos bailando con corazón serrano Así, así Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Báilalo, 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 báilalo Me dices que tengo olvidarte Porque eso es lo mejor para los dos Uh, 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 uh Uh, uh, uh Me dices que debo olvidarte Porque eso es lo mejor para los dos Pero como crees que amándote tanto Puedo de mi alma arrancarte Quizás para ti resulte muy fácil Pero para mí es algo imposible No puedo intentarlo, pensarlo, sufrir Como le digo al corazón que te olvide Intenta vos, a ver si puedes sacarme de tu vida A ver si logras olvidar todo mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé que jamás puedo olvidarte Será difícil para mí acostumbrarme A vivir sin ti como te olvido Inténtalo tú Corazón serrano Corazón serrano Perderte ahora es perder mi luz Porque yo sé que por siempre te amaré Me compararás Con quien me reemplaces Y vas a maldecir El por qué me cambiaste Y sé que no podrás Jamás olvidarme Te equivocaste Porque mi corazón no se manda Inténtalo tú A ver si puedes sacarme de tu vida A ver si logras olvidar todo mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé que jamás puedo olvidarte Será difícil para mí acostumbrarme A la soledad Como te olvido Inténtalo tú Oh, oh, oh Oh, oh, oh tää, ja Y toda la calidad internacional de Corazón Serrano Y esa canción ya, ya pone a bailar hasta el Perú y el Mundo Siente de toda la calidad que recibe Nigonabra de Corazón Serrano Morena la ingratitud Ay, 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 aunque me encanta tu pecho Ay, 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 morena Hace que de ti me aleje Ay, 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 ay Y entre lágrimas deshecho Ay, ay, morena Hace que de ti me aleje Ay, 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 ay Y entre lágrimas deshecho Ay, ay, morena Corazón Serrano Y la palabra que suena mi gente Sa, sa, que suena Perú Ay, cintura, ah, ah Ni contigo ni sin ti Ay, 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 pasaré esta vida quieto Ay, 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 morena Contigo porque me matas Ay, 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 ay Y sin ti porque me muero Ay, 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 morena Contigo porque me matas Ay, 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 ay Y sin ti porque me muero Ay, ay, morena Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás Porque todo lo que hicimos eso no te olvidarás Ni las cosas que vivimos nunca, nunca volverás Aquel amor, aquel amor, aquel amor que me diste Aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás Aquel amor, aquel amor, aquel amor que me diste Aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás ¡Este es eterno! ¡Ahora seguimos bailando! ¡Corazón serrano! ¡Para todita en Perú! ¡Potras a la gente de las figuras! ¡Potras arriba! Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás Porque todo lo que hicimos eso no te olvidarás Ni las cosas que vivimos nunca, nunca volverás Aquel amor, aquel amor, aquel amor que me diste Aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás ¡Déganos a Plaza Fuerte, Perú! ¡Corazón serrano! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, what fun it is to ride in a one horse of a slave Y esa canción ya, ya pone a bailar a todo el Perú y el mundo Siente de toda la calidad que recibe Nigonabra de Corazón Serrano Morena la ingratitud, ay, yeah, ay, aunque me encanta tu pecho, ay, yeah, ay, morena Hace que de ti me aleje, ay, 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 y entre lágrimas deshecho, ay, ay, morena Hace que de ti me aleje, ay, 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 y entre lágrimas deshecho, ay, 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 morena Corazón Serrano Ni contigo ni sin ti, ay, 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 pasaré esta vida quieto, ay, 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 morena Contigo porque me matas, ay, 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 Solamente la gente negra, levante la mano, levante la mano Ya se escuchan las preguntas con el beso Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás Porque todo lo que hicimos eso no te olvidarás Ni las cosas que vivimos nunca nunca volverás Aquel amor, aquel amor, aquel amor que me diste Aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás Aquel amor, aquel amor, aquel amor que me diste Aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás ¡Este, este, esto! ¡Dónde seguimos bailando! ¡Corazón serrano! ¡Para todita en Perú! ¡Dónde se la gente de Piura con la salida! Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás Porque todo lo que hicimos eso no te olvidarás Ni las cosas que vivimos nunca nunca volverás Aquel amor, aquel amor, aquel amor que me diste Aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás Aquel amor, aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás ¡Déganos a Plaza Fuerte, Perú! ¡Corazón serrano! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.